Hola, muy buenos días. He decidido ampliar el aislamiento que se tenía establecido para este fin de semana y empatarlo con el nacional, para así eliminar esa ventana de posible contagio. Garantizamos el suministro de alimentos. De hecho, en la página armenia.gov.co podrán encontrar el nombre de cada uno de los establecimientos de los supermercados, de las tiendas, incluso con los horarios, para que pueda ir una persona del núcleo familiar a hacer las respectivas compras o mejor aún, hacerlo a través de los domicilios. Prevenir es para todos.